Sucursal Tona La abrió sus puertas desde el 2009. Rápidamente la sucursal, junto con un equipo de trabajo bien coordinado, presentó resultados muy favorables de manera institucional, logrando con ello números importantes, mismos que con el paso del tiempo, dan origen a la proyección de una unidad de negocio más grande, con el fin de buscar una sucursal más cómoda y eficiente para mejorar la atención a todos nuestros socios. Un paso más en el camino exitoso de esta noble institución, misma que está formada por todos y cada uno de nosotros. Debemos de sentirnos orgullosos de pertenecer a Caja Popular San Rafael. Licenciado Agustín, ¿podría comentarnos cuál es la trayectoria de esta sucursal? Sí, como no, muchas gracias. Esta sucursal es una sucursal muy importante para Caja San Rafael, atendiendo la necesidad de más de 14 mil socios que teníamos cautivos y que actualmente suma una población de más de 10 mil socios. Tuvo tal aceptación que al mes ya teníamos más de 10 mil movimientos. En este momento, Caja San Rafael se siente orgullosa de esta sucursal, que es una de las más importantes. Muchas gracias. Licenciado David, ¿podría comentarnos cuáles fueron los objetivos de la remodelación de esta sucursal? Claro que sí, Rubín. Esta sucursal fue ampliada debido principalmente a que era una sucursal ya pequeña para nuestros socios. Por lo tanto, se requirió un mayor espacio para una mayor satisfacción, eficiencia y comodidad tanto de los socios como de los funcionarios. También es importante mencionar y agradecer a todos los compañeros que hicieron posible, ya que trabajaron fuertemente para la ampliación de esta sucursal. Muchas gracias. Muchas gracias. Los esperamos a visitar nuestras instalaciones. Gracias.